Nos va enseñando lo que es convivir, aquí hablamos sobre convivencia vial. La verdad es que cuando uno vive en sociedad tiene más que convivir en temas viales, sino que en un sentido más general, tiene que ver con un sentido de respeto y ese es el primer concepto que yo tomaría de un desafío de un seminario de este tipo. En el fondo hay que comprender que todos vivimos en un mismo lugar y debemos ser capaces de ir, tal como lo decía, viviendo o conviviendo con las distintas formas de transporte que es lo que hablamos hoy día. Y lo otro es algo muy importante para nosotros las autoridades, es que es un llamado a pensar. Cuando uno hace proyectos, tal como lo hablaban algunos expositores, uno lo que tiene que hacer es tener datos duros de gente técnica y en ese sentido después pensar proyectos que vayan en beneficio particularmente de lo que hablamos hoy día respecto a esta convivencia vial. Más allá del transporte nosotros hablamos de movilidad, de quienes circulan por la ciudad en diferentes formas, ya sea por transporte colectivo, en automóvil particular, en bicicleta o como peatones, tengan los mismos deberes y los mismos derechos de circular en un espacio seguro, amplio y en buenas condiciones. De tal manera que hemos convocado también a otros municipios de la región, junto con firmar este compromiso internacional de esta carta, por destacar las bondades de caminar, hemos asumido también algunos otros compromisos, el continuar con este tipo de trabajo, poder también diversificarlo y llevarlo a los colegios de nuestra ciudad. Necesitamos de más instancias que transmitan el conocimiento de esta nueva ley de convivencia vial que se va a aplicar desde noviembre a todas las personas. Y en ese sentido, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de participar, de haber sido invitados y dar a conocer el contexto de esta nueva normativa, que lo que viene a hacer principalmente es a equiparar los diferentes modos de transporte, dejando de lado, dejando atrás, lo que hasta ahora prima que es la ley del más fuerte y establecer un nivel de igualdad en todos los modos de transporte. Para nosotros tiene una importancia tremenda, para el gobierno del presidente Zastén Peñera, el informar a la comunidad y hoy en día esta es una de esas instancias en las cuales se ha reunido la sociedad civil, juntas vecinales, representantes de los distintos gremios, incluso del transporte, también para conocer cuál es el rol que ellos tienen acá como participantes de esta ley. La ley de convivencia permite definir cuáles son las obligaciones para cada uno, nosotros desde los distintos roles, sea peatón, ciclista, automovilista. Nuestro ministerio a través de la ciclovía ha hecho un trabajo fuerte por mejorar el tema de la conectividad, que no solamente se relaciona con los vehículos y en conjunto con el municipio estamos desarrollando nuevos planes para la ciclovía, recordar que Rancagua es una de las ciudades que tiene el mayor número de kilómetros de ciclovía de la región de O'Higgins. Por lo mismo, iniciativas como esta, impulsadas por el municipio de Rancagua a través de su alcalde Eduardo Soto y el CEPLA, Raimundo Agliati, nos ayudan a aportar y fomentar el uso de la ciclovía. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile lo hacemos todos ¡Gracias! hh 2 2 6 7 4 5